No creas que voy a dejarlo Aprovecha mientras dure ¡Me he hecho daño! ¡Qué daño! Venga, seguro que puedes hacerlo mejor Un gesto inútil Flojo, extremadamente flojo ¿Aún estás aquí? ¿Aún intentas ganar? ¡Ahórrate el esfuerzo! Cuidado con el tubo de escape ¡Por fin! ¡Un adversario digno! Muy bien, terrícola ¡Disfrútalo! No durará mucho No está mal, pero tampoco está muy bien Oye, deberías haberlo esquivado Vaya palo, ¿no? ¿Pero de verdad quieres ganar? Pobre, me sabe mal Voy a por ti, terrícola Por mucho que lo intentes, no escaparás Ya sabes que solo estoy jugando contigo Eres mi juguete No escaparás de mis iras ¡Nunca! ¿Te ata tu mamá los cordones? A lo mejor te entretienes con esto Aumentemos las apuestas ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Creo que no debería haberte secuestrado a ti ¡Por ahí no! ¡Da la vuelta! ¡Ve por el otro camino! ¡Dirección contraria! ¡No es por ahí! ¡Ah! ¡Te has salido! ¡No me falles! ¡Demuestra lo que vales! ¡Intenta conducir por la pista! ¿Por qué me molesto en rescatarte? ¡No ataques a tu propio equipo! ¡Ah! ¡Apunta a los enemigos! ¡Ese es de tu equipo! Soy el rey ¡Arrodillaos ante mí! ¡Vuelvo a ser alto! ¡Velocidad supersónica! ¡Velocidad máxima! ¡Delicioso! ¿Quién manda aquí? ¡Atención! ¡Súper rápido! ¡La capa es primitiva pero servirá! ¿Ahora me ves? ¡Ahora no me ves! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Au! ¡Pupa! ¡Qué daño! ¡Ay, ay, ay, uy, uy, uy! ¡Au, au, au, au! ¡Ay, ay, uy! ¡Ay, ay, uy, 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 uy! ¡Aaj, ah, ay, uy, uy! ¡Basta, basta ya! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, me mareo! ¡Ay, uy, uy, ay! ¡Au, uja, uy! ¡Au! ¡Au, uy, uy! ¡Me sueleble! ¡Au, uy, uy! ¡Uff! ¡Me repientes! ¡Pupa! ¡Ah, sí! ¡GRAVEDAD! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Allá voy! No escaparás de mis iras. No conseguirás ocultarte. No te olvides de esquivar. Eh, amiguito. Será mejor que te agaches. Venga, seguro que puedes hacerlo mejor. Un gesto inútil. ¿No sabes hacer nada? ¡Voy a por ti! Por mucho que lo intentes, no escaparás. Ya sabes que solo estoy jugando contigo. ¡No puedes conmigo! ¿Aún intentas ganar? ¡Hórrate el esfuerzo! Oh, ¿aún estás aquí? ¿No has tirado la toalla aún? Es todo lo que sabes hacer. Oh, ¿aún estás aquí? Oh, gracias. Gracias, gracias.